bendito hombre qué es lo que tú haces en el medio disculpe señor pero usted venía distraído distraído acaso tú me viste distraído a mí yo estaba aquí haciendo mi trabajo y usted se tropezó conmigo no pongas tu mugrosa mano encima de mis cosas lo siento sólo quería ayudar gente como tú no ayudan en nada solamente estorban yo no estoy estorbando yo trabajo aquí haciendo limpieza en este lugar para que la limpieza es contigo que hay que hacerla yo no me explico cómo es que contratan personas como tú para fastidiar a los demás usted debería bajarle a su actitud tan arrogante que lleva no pero esto lo último esto es el colmo quién te crees tú para aconsejarme no le estoy aconsejando sólo le estoy diciendo que usted no debería tratar a la persona como si fueran basura pero de qué persona tú me hablas acaso se considera una persona claro que soy una persona al igual que usted y que todos los demás pero a mi favor hombre compárate con cualquier cosa menos conmigo porque tú y yo no somos iguales la arrogancia no conduce a un buen lugar a nadie que fue lo que dijiste señor porque se trata este hombre tan mal y tú quién eres la defensora del pueblo no sé qué le habrá hecho este hombre para que lo trata de esta manera si no sabes nada entonces continúa su camino no se mete lo que no le importa usted no debería ser tan grosero con una dama no por eso lo que me faltaba que un callejero como tú me diga como yo tengo que comportarme él podrá ser un callejero como dice pero tendrá más educación que usted mira yo no pienso seguir perdiendo mi tiempo con ustedes mejor me retiro si es lo mejor que puede irse grosero señor se encuentra bien tranquila joven está todo bien estoy acostumbrado al maltrato de las personas que pasan por este lugar no debería acostumbrarse a que lo traten mal usted es una persona igual que todos los demás por lo general suelen discriminarme por el trabajo que hago de recoger basura y limpiar el parque pero deberían de ser agradecido con el trabajo que usted hace porque usted limpia lo que yo insincia muchas gracias señorita por su palabra bueno nos vemos hasta luego y recuerde que usted una persona valiosa para dios aquí tienes mi amor gracias sonia mi amor estaba hablando con un amigo y lo invité para acá para la casa para cuándo esta misma tarde pero debiste decírmelo con tiempo si le daba un buen recibimiento tranquila mi amor con eso que luís es un buen amigo y él la pasa bien con cualquier cosa hey pana qué bueno que llegaste ven si él y dime nos vamos a quedar encerrado todo el día aquí si mi pana aquí estamos más tranquilo en la casa bueno está bien como tú digas y cuéntame cómo va todo qué hace este insolente en mi casa sonia que te pase el amigo que te dije que venía a visitarme martín yo no me explico cómo es que tú tienes amigos como este tipo sonia que lo que sucede porque lo trata así yo no entiendo nada este insolente yo lo vi como trataba mal a un hombre en la calle yo no creo que me estás confundiendo no yo no te estoy confundiendo yo me fijo muy bien en las personas prepotentes como tú y la que se cree la gran cosa sonia cálmate no hay que llegar a la ofensa estoy muy confundido con todo esto yo quisiera que tuvieras en la forma que este hombre trató al hombre del parque sin ningún motivo aparente a eso te refieres ese hombre estaba en el medio estorbando simplemente le dije que se quitara eso no fue lo que precisamente yo vi ni escuché saben que yo mejor me retiro sonia a mí no me gustó la forma en la que trataste a louis y a mí no me agradan las personas que me tratan y humillan a los demás sonia pero seguramente yo tuvieron algún inconveniente entre ellos dos y por eso se comportó de esa manera louis discúlpame por la manera en que se comportó mi esposa contigo tranquilo mi hermano no le pare a eso pero ven acá al fin dime usted no tú no me has dicho qué fue lo que pasó porque ella se comportó así mira lo que pasó fue que hace poco yo iba caminando por el parque y me trompecé con un bandido que estaba recogiendo basura y le dije su par de cosas ok entonces se pusieron a discutir por una tontería claro tú sabes cómo soy yo yo no soporto ver la gente tirada en la calle louis nosotros la persona tenemos que ser humilde y no debemos de humillar a la persona porque uno nunca sabe a quién va a necesitar hombre y en qué tú crees que me puede ayudar a mí un recogedor de basura no se trata del trabajo se trata de la persona para suelta a eso por cierto acompaña a buscar el carro que lo deje lavando ok mira antes de que vengas a insultarme sólo pase por martín martín no se encuentra mira yo te quiero pedir disculpas por la forma que te hablé ese día en el parque yo no sabía que te la le pose de mi amigo debes de tratar bien a todas las personas sin importar quiénes sean en eso tú y yo no estamos de acuerdo pero allá tú entonces te van a seguir discutiendo por lo mismo aquí nadie está discutiendo sólo te enseñan a tu amigo cómo debe de tratar a sus semejantes porque ante los ojos de dios todos somos iguales pana pero la esposa tuya me trata como que si yo hubiese ofendido al mismo dios lo que pase que ella es muy sensible con los demás bueno para te vine a buscar para hacer la dirigencia en que quedamos vamos nada no enciende y entonces que vamos a hacer seguir llamando al mecánico louis vamos a llamar a la grúa dios mío por esta cosa nada más a mí me pasan dios y tú ahora que ha dedicado a perseguirme señor yo le voy a decir algo la calle es libre y yo sólo voy pasando por este lugar mira estoy muy abrumado ahora mismo habiendo tanto lugar justamente pasas por aquí louis pero ese hombre no está haciendo nada tan sólo su presencia me molesta tiene problemas con su vez a ti que te importa si el vehículo tiene problemas o no si el vehículo no quiere encender martín tú tienes que ser como loco para que esto le desplicación este muerto de hambre del vehículo yo le podría resolver con eso que puede resolver tú mugroso louis pero vamos a darle el beneficio de la duda señor yo no voy a dar que este muerto de hambre le ponga la mano a mi vehículo regocio y lo dañe por completo señor usted se está equivocando conmigo las cosas no son así como usted dice yo soy muy serio en lo que hago señor venga que no perdemos nada vamos a ver qué es lo que tiene el vehículo si me pasa algo tú eres responsable señor déle a prender a su vehículo como lo hiciste yo soy mecánico de oficio y porque tú andas recogiendo basura en la calle yo tenía mi taller de mecánica y quebró y me quedé desempleado y como todo trabajo de honesto conseguí este trabajo aquí limpiando el parque y la calle cercana guau qué buen hombre eres me siento muy avergonzado por la forma que lo trate sin ningún motivo perdóname yo te perdono pero quiero que aprenda que no debe andar por la vida ofendiendo a cada persona que se le puse por el frente ante los ojos de dios todos somos iguales mire por su servicio no gracias en la vida no todo es dinero yo lo hice sin ningún interés tenga cójalo yo sé que usted lo necesita no gracias con tu gratitud es más que suficiente en verdad no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí lo que hice por usted lo haría por cualquier persona que necesitara de mi ayuda permítame agradecerle dígame qué hago la mejor manera de agradecérmelo sería que no adelante trate todo el mundo bien sin importar su condición social o económica muchas gracias por su palabra desde ahora en adelante ha cambiado mi forma de vida cuál es su nombre mi nombre es alberto alberto ya que no quisiste aceptar el dinero anóteme su número de teléfono para conseguirle un trabajo en un taller de un amigo mío gracias viste porque no debemos andar pisoteando y humillando a la persona reconozco que soy una persona muy arrogante y prepotente pero de ahora en adelante ya no lo seré más yo espero que cambie tu forma de pensar y tu actitud porque ante los ojos de dios todos somos iguales y uno nunca sabe a quien va a necesitar